Sí, de hecho, señor presidente, en parte era una de las razones por las cuales nosotros habíamos pedido que lo relativo al veto, a los vetos, se diese en el primer segmento, porque si interrumpe la plenaria, o sea, se abre una nueva, después de un receso, es natural que pase lo que está pasando en este instante. Pero bien, así que me sumo a la propuesta de diputado Vargas de que se tenga un timing mientras los diputados se terminan de integrar al pleno legislativo. Son temas que merecen la suficiente seriedad y pues hay que ser correspondientes con ella. Aquí de lo que estamos hablando es de un decreto que se habría emitido con el propósito de brindar facilidades para que los compatriotas que habrían quedado parados en el exterior en el marco de esta pandemia, pues eso, el Estado salvadoreño les diese facilidades para que pudiesen retornar vía aérea, vía marítima, o vía terrestre. El decreto que se autorizó en ningún momento habló o dictó que se tendría que reaperturar el aeropuerto. No se llegó a ese punto en el decreto. Y es bien importante también revisar el aspecto de orden constitucional que está en torno a esta materia. La Constitución de la República en el artículo 5 establece como un derecho, como un derecho intocable que los salvadoreños puedan ingresar a su propio país. Ese es un derecho tan intocable que la misma Constitución, cuando establece las cláusulas propias de la suspensión de garantías constitucionales, no permite que el derecho de ingresar al país por parte de los connacionales pueda ser quitado. Es decir, ni por 56 votos, ni por 84 votos, ese derecho se puede tangibilizar. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa, como representación del pueblo, porque ese es su trabajo, en atención a múltiples peticiones, a miles de peticiones, emite un decreto legislativo para que se establecieran garantías desde una plataforma legal para que no hubiesen medidas de ningún tipo, o barreras de ningún tipo, que les impidiesen retornar a su país, a El Salvador. Ese es el decreto entonces que en consecuencia, como Asamblea Legislativa, emitimos. Y dentro del proceso de formación de ley, el órgano ejecutivo vetó esta ley. En el ínterim, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, habría establecido que partiendo de ese derecho fundamental que no puede ser tocado, el gobierno de El Salvador, estableciera un protocolo, mecanismos instructivos para asegurar el retorno de nuestros compatriotas parados en el exterior. El gobierno de la República, siempre en ese ínterim, solicitó una prórroga para presentar esos protocolos normativos e instructivos. Pero lo que sigue siendo una realidad es que nuestros compatriotas continúan parados. Y lo que sigue siendo una realidad es que esta Asamblea Legislativa emitió un decreto para satisfacer los pedimentos de nuestros compatriotas parados, pero en consecuencia a lo que está prescrito en la Constitución de la República. Conocimos quienes formamos parte de la Comisión Política del documento del veto presentado por el Ejecutivo de esta Asamblea Legislativa y la decisión mayoritaria por parte de la Comisión Política fue la de asumir y validar un dictamen favorable para superar el veto. Y ahora nos encontramos aquí con el dictamen de la Comisión Política y esperaríamos nosotros que con las voluntades comprometidas por nuestra gente y con la Constitución de la República y los derechos y libertades fundamentales ahí contenidos, garantizados y resguardados. Como democracia cristiana, naturalmente estamos listos para concurrir y superar este veto. Muchas gracias, Presidente.